Canal 6 TV Alrededor de 50 adultos mayores fueron beneficiados este martes con entrega de cobijas y el tradicional convivio del Día de la Candelaria, que organizó el movimiento antorchista en esta colonia. Soy Ricardo Solís Nieto, a través del movimiento antorchista se comprometió el día de hoy con el grupo de la tercera edad a traerles cobijas y pues para festejar el 2 de febrero. Con la finalidad de beneficiar al sector más vulnerable de la población de Citlalmina, representantes del movimiento antorchista comentan que es prioridad para la asociación cuidar a los adultos mayores, por lo que desde el pasado mes de enero se comprometieron a entregar cobijas, pues las bajas temperaturas afectan directamente a esta zona alta de Ixtapaluca. Adultos mayores aprovecharon la presencia de los representantes de la colonia para expresar sus necesidades, tales como instructores de baile, apertura de nuevos talleres, cortinas, pues en ocasiones el sol es muy intenso, entre otras cosas, a lo que los representantes comentaron revisar la situación para hacer lo posible y cubrir sus necesidades. Pues muy a gusto, muy contenta y que le damos las gracias a la maestra Sandra, porque ahorita lo que nos han prometido nos lo han cumplido, como esto de los tamales. Nos pasamos buenos productos agradables, bailamos, cantamos, luego gritamos, cosemos, las tenen, otras borran, otras pintan. Al terminar con la breve plática, a petición de los adultos mayores, se comenzó con la repartición de tamales oaxaqueños y refresco de sabores, para posteriormente realizar la entrega de cobijas. Los beneficiados se mostraron contentos por el compromiso cumplido gracias a los representantes de esta colonia. Informó para Canal 6, Adibe Núñez.